It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. Buenos días. Me gustaría que te presentases a ti mismo y me dijeras quién es Bernard Roche. Entonces soy a la base un ingeniero y después tuve una educación muy espiritual con mi madre monja tibetana, mi padre que ha ido en India y que ha sido muy en contacto con la ortodocía y tuve la adolescencia en un momento en que quise ser lo opuesto a la espiritualidad. Porque el mundo estaba demasiado lleno de la espiritualidad y pensaba que le faltaba el concreto y entonces pues me fui a lo más material, la física. Y entonces hice tres carreras. ¿Tres carreras? Sí, física, microelectrónica y telecomunicaciones. Y para ver, porque no soy un hombre de extremos. Porque quería experimentar el contrario. Porque joven quería ser el contrario de mis padres. Y después me dije no es bastante porque más estudiaba la física y más me di cuenta que la física era muy en conexión con la metafísica. Y entonces que estaba intentando alejarme de algo, pero estaba regresando a ello. Y entonces pues me puse a hacer banca y organización de banca. Entonces de fusiones, adquisiciones de banca. Y después pues me di cuenta que también en el dinero, que pensaba ser la cosa más material, había espiritual. Y me di cuenta que no podía alejarme de este, que toda la materialidad hablaba del espiritual. Y desde aquel entonces pues me dedico a unir la física, la ciencia y la metafísica. Poner juntos los aspectos que aparentemente son opuestos, pero que dentro de nosotros son unidos. Porque la paz es la misma. Y encontré en mis enseñantes de física unas personas muy profundas, con una reflexión muy profunda sobre la vida. Y eso pues ahora, desde hace 20 años, estoy intentando reconciliar los dos ramos. Ya que veo que encuentras espiritualidad en todos los aspectos, ¿qué definirías tú por espiritualidad? Para mí es la vida misma. O sea, no hay otra cosa que la vida espiritual, porque no es un trabajo. No hay trabajo espiritual, porque no puedes hacer otra cosa. No hay otra cosa que este recorrido interior. Es como si todas, todo lo que haces, lo más sencillo de la vida común es espiritual. Entonces, yo diría que la espiritualidad está de todos lados. La vida espiritual es sencillamente mirar diferentemente la realidad. Sería la mirada. La mirada, cambiar de mirada. Pero no se puede huir, porque estamos dentro de ella. No hay otra cosa. Huir es alejarse de nosotros mismos. Es perdernos. Y el aspecto espiritual del dinero. Es muy importante. ¿Dónde lo encontraste saber? Trabajar en banca, me acuerdo, pues yo llegué a paralizar el sistema bancario francés durante 12 horas. Porque seré responsable de un proyecto de cambio. Y entonces, durante 12 horas, ya no hubo un intercambio entre bancas, transferencias, durante 12 horas. No sé si se puede imaginar la cantidad de dinero que he bloqueado. Para darme cuenta... ¿Pero voluntariamente? No, involuntariamente. ¿Por un error? Porque una persona que ha trabajado para mí hizo un error. Y entonces, pues, bueno, soy responsable. Y me di cuenta que es tan fácil. Es que el dinero es informático. Todo es informático. Y se puede parar todo un país durante 12 horas. Es increíble como lo piensas. Entonces, y me di cuenta que el daño que hizo que no lo podría pagar en toda mi vida. Trabajando 24 horas sobre 24, no podría pagar toda mi vida. Los intereses de esta, la demora del dinero, son sumas increíbles. Pero, más allá de eso, es que la banca te hace, el banco te hace ver realmente la relación al dinero que tienes. Es la relación que tú tienes con la espiritualidad. Es lo mismo. Cada quien ve el dinero de modo diferente. No hay dos personas que lo ven del mismo modo. El dinero es solo una cosa, pero depende de la mirada que tienes. Y cada vez que hago conferencias sobre el dinero, por ejemplo, me doy cuenta de que hago un trabajo con un billete. Cada uno de los participantes le pido de tomar un billete y de mirarlo y de hacer una reflexión sobre el billete. Y es increíble porque cada quien me dice un mundo completamente diferente. Porque el dinero es solo un espejo de ti mismo. Y aprendes, porque la vida espiritual se habla mucho de libros, de conferencias, pero no vale si tú no lo aplicas en tu vida de todos los días. Y la vida espiritual, donde nosotros podemos cambiar, es también las cosas más materiales, más concretas del dinero. Es poder llenar cada instante de nuestra vida de esta otra mirada. No hace falta estar en el mundo espiritual para ser espiritual. Pero en la banca, por ejemplo, ¿encontraste mucha gente con esa visión espiritual? ¿O eras de los poquitos? Pero puede haber, incluso en todos los políticos, puede haber. En todos los ambientes. En todos los ambientes hay. Pero es muy, muy sabroso hablar con esas personas. Encontrártelos. Encontrártelos. Hay. En todos los ambientes hay. ¿Se reconocen estas personas? Porque una flor se reconoce con su perfume. Perfume. Si hay perfume, hay una flor. Y eso es lo que es importante comprender. Porque mucha gente me dice, y si yo he hecho mucho trabajo espiritual. De acuerdo. Pero si tu trabajo espiritual no hace perfume, no hay flor. No hay la flor. Entonces, y si hay la flor, hay perfume. Entonces, vivir tu vida espiritual tiene, de algún modo, sin tener que hablar, sin tener que hacer las cosas especiales, tiene que manifestarse de algún modo. ¿Y cuál es tu perfume? Pues creo que, como cada uno de nosotros, no llegamos a sentir nuestro propio perfume. Pero son los demás que lo sientes. Lo importante es, creo, es la coherencia. Es una palabra, sé que no está de moda, pero es decirse, es ser coherente con nosotros mismos. Los indianos de América tienen esta palabra que me gusta mucho. Walk your talk. Camina lo que dices. Si dices algo, camínalo. Y es eso que es importante, porque tenemos mucha gente que habla. Y se puede hablar con unos libros. Pero creo que, hoy en día, tenemos sed de gente que vive. Y eso la encuentro en todos los lugares, en los bancos. Se encuentro también en el desierto de Egipto, cuando voy a ver los monjes que están en el desierto. Y lo encuentro en el silencio. Porque es como si hay algo que se desprende de alguien, que es más allá. Y te va a nutrir el alma. Es el alma que sabe reconocer. Hay una campana interior de corazón. Suena la campana, ¿no? Suena la campana. Cuando lees algo, dices, esto es un desesperado. Suena la campana. Hablemos de la terapia que aplicas habitualmente, a la cual te dedicas, que es la terapia esenio-egipcia. Eres terapeuta y creo que se puede decir que eres maestro o enseñante. Intento enseñar. Te dejan enseñar a tus alumnos, digamos algo así. Eso. Según he leído en tu web, dice, explica que es una terapia energética y metafísica. Vamos por partes. Energética. ¿Qué significa esto? Entonces, nuestro cuerpo lo vemos. Tú lo ves. Cada quien lo ve en este momento. Pero nuestro cuerpo llega a saber que no es solo cuerpo, que hay el alma dentro de él. Y ese alma no se ve, pero está. Y lo ves y lo percibes con otros ojos. Del mismo tiempo mismo, esta alma tiene todo un circuito para poder llegar en conexión con el cuerpo. ¿Cuándo te hablo? ¿Cómo hago para hablarte? Porque hay todo un circuito que permite, de mi pensamiento, traducirlo. Y todas mis intuiciones que están llegando, van a ser traducidas por todo un mecanismo completo que se llama el cuerpo energético. Y eso va a servir de modo para que el alma, que es como un aceite, se pueda mezclar con el agua del cuerpo. Porque la tienes que agitar, la tienes que mover. Si no, el alma, si no haces nada de tu vida... El alma, la tienes que agitar. Sí, porque la tienes que mover en tu cuerpo, para vivir. La tienes que... Porque si no está como dormida. Porque si no haces nada de tu vida, si no te mueves, si no haces, si no lo manifiestas, si tu alma no aprende de tu cuerpo, ¿qué es lo que hace? Pues pones aceite y agua en un vaso. Si tú no lo mezclas lentamente, el aceite va a subir. Lógico, ¿no? Y el agua se va a bajar. Y lentamente hay un proceso de desencarnación que se viene en tantos de nosotros. Porque no te vives. Y tu alma se aburre dentro de ti. Porque no lo estás experimentando. Y agitar el vaso es ponerte en movimiento, es vivir emociones. ¿Y cómo se agita una persona? Por eso hay que tanta gente baila. Es metafórica la pregunta. Es lo que estamos haciendo ahora. Estamos moviendo, espero que sean conceptos, es ver las cosas diferentemente, encontrar gente que ve la vida de modo diferente. Te abures cuando empiezas a encontrar solo gente que piensa como tú. Es encontrar la diferencia, encontrar la vida espiritual de tantas personas que tiene este defecto, que la mente está ahí. Es una grande arquitecto, va a construir muros, va a construir esquemas. Y nos quedamos sincerados en los esquemas que nuestra mente nos hace. Y si escuchamos demasiado nuestra mente, pues eso, nos estamos parando en nuestra vida. Y cuando nuestra vida no va adelante, nuestra alma no va adelante en su recorrido. Pues, ¿qué es lo que pasa? Es que nos hacemos una jaula de nuestros pensamientos. Y la juventud, que es el movimiento, es no estar de acuerdo con sí mismo. Es el ser capaz de mirarnos, de dialogar con nosotros. Pero cada vez que dialogas de verdad, cada vez que te entregas, es como hacer el amor. Normalmente el amor es entregarse al otro. No puedes hacer el amor si no te entregas. Pues entregarte es moverte, no puedes hacer el amor sin movimiento. Sí existe, pero es más difícil. Entonces es importante que nuestra alma pueda experimentarse. Y el cuerpo energético es todo un circuito de movimientos en nuestro cuerpo que nos suceden constantemente, que son emociones que suben, que son sensaciones, que te gustan, no te gustan. Lo que estoy diciendo es interesante, no es interesante. Pues hay una reacción, y esa reacción es el movimiento del alma. Y eso es lo que hace mover nuestros corpos sutiles, que son sencillamente nuestro coche. El alma está conduciendo, pero está entrando un coche. Y este coche somos nosotros. Pero de vez en cuando hay que cambiar marcha, de vez en cuando hay que frenar, de vez en cuando hay que acelerar, y eso hace mover. Porque si el coche se queda parado, ¿a qué sirve el coche? ¿Y el aspecto metafísico? Y el aspecto metafísico es, en griego, meta, antes de la física. Es lo que hay detrás de la física. Es la capacidad nuestra de mirarnos. O sea, la vida está hecha de movimiento, para sacudirnos, de vez en cuando, para despertarnos. Y estos momentos de silencio, para que el agua se pueda calmar, y que tú te puedas ver en el reflejo del agua, que es el silencio. La metafísica es el silencio. Háblame del origen de esta terapia. ¿Dónde nace? El nombre es Egipto, esenio. Son dos conceptos distintos, o dos pueblos distintos. Cuéntame por qué. Entonces yo soy un apasionado del Egipto. Por eso viajas tanto. Sí, me gusta mucho el Egipto. ¿Y hay esenios en Egipto? Sí, pues fueron durante siglos, los judíos se quedaron en Egipto. Y entonces, cuando se quedaron en Egipto, tomaron muchas de las tradiciones egipcias. Y cuando regresaron con Moisés del Egipto... Vamos al principio. ¿Quiénes eran los esenios? De acuerdo. ¿Son estos esenios? Los esenios son una parte, una secta, de los judíos. Hay judíos, judíos. Habían tres movimientos espirituales en el tiempo de Jesús. Ya habían movimientos espirituales también distintos como ahora, ¿no? Como hoy, como protestantes, católicos, ortodoxos. Pues había también, como hoy en día todavía hay, los radicales, hay muchos movimientos judíos-liberales, muchas diferencias corrientes que como normalmente se pelean un poco. Y en aquel entonces se pelean. Igual. Por lo menos ahora no colgamos a la gente en las cruces, pero bueno. Pero ahora lo hacemos con las palabras. Entonces, es importante comprender que son tradiciones antiguas, voy a empezar con los egipcios que eran más antiguos, anteriores, realmente de comprender que la realidad sutil del hombre. Tenían una grande, grande búsqueda y tenemos papilos medicinales enormes. Entonces, la medicina, si podemos ser las raíces de la medicina, antes de ser griega, ha sido egipcia. Entonces, en aquel entonces... ¿Y antes de egipcia? Antes de egipcia, seguramente caldea, los caldeanos, los de Mesopotamia. Y según, si queremos ir más allá, pues podemos ir mucho más allá. ¿A dónde? Al Atlántide. Al Atlántide, el antiguo continente del que habla Platón, en el timeo y en el crisis. Pero... Reconocer los antiguos conocimientos de esta medicina del hombre. Con la... El hombre verdadero, con la grande H. O sea, reconocer, sin complementar la medicina alopática... No como complementaria, sino como única. Exactamente. Pero reunir... La terapia de aquel entonces era reunir el cuerpo físico con los otros cuerpos. Y comprender la importancia de la metafísica del cuerpo energético sobre el cuerpo físico. Y que las raíces de muchas enfermedades sí se pueden curar con la medicina. Pero es importante también hacer un trabajo, me gustaría decir, espiritual. Pero es un trabajo de medicina interior, es siempre un trabajo espiritual. Es de buscar por qué estoy creando esta enfermedad. Por qué, qué mensaje tiene esta enfermedad. Pero más allá de eso, qué trabajo interior puedo hacer sobre esta enfermedad. Qué toma de conciencia. Y para eso es importante desarrollar todas nuestras posibilidades sutiles. Que son la capacidad de ver el alma. Que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este momento me estás viendo en mi cuerpo. Pero estás viendo mi alma también. A través de lo que digo, también sientes mi alma. Creo que se ve, ¿no? Tus ojos. Mis ojos. A través de tus ojos. A través de los ojos. A través de los ojos. A través de los ojos. Sí. Pero esa realidad, tus ojos las ven. ¿Cuáles ojos están la viéndola? Hay toda una dimensión de nosotros que los egipcios estaban desarrollando para poder ver más allá. Ver no solo el alma, pero el sabor de alguien. Me gusta mucho. Es muy egipcio lo que voy a decir, pero era gente sencilla. No había mucha filosofía. No había mucha filosofía. Pero es saborear el alma. Es saborear el alma. Oler el alma. Tocar. Para ellos era muy sencillo. Son palabras. Cuando se leen los hierrográficos, los textos de los muertos egipcios, pues es, toca porque es sencillo. Y creo que hoy tenemos necesidad de sencillez. De comprender que no es complicado. El alma es una cosa que puedes tocar, oler, gustar, saborear. Porque es vida. Porque es una realidad. Y regresar porque creo que hemos perdido mucho de nosotros. Si vemos solo nuestro aspecto físico, nuestro cuerpo. Si no, tú me verías solo como un cuerpo que se mueve. Y que hace sueños, sonidos. Sería disminuir mucho. Pero si realmente nos viéramos así de esta manera, no harían falta terapeutas. Porque automáticamente sabríamos por qué nos están ocurriendo las cosas. Y entonces, pues el terapeuta es el que ayuda... A terminar de verlo. A terminar de verlo. A cambiar la mirada. Y entonces, con las prácticas del desarrollo de todos los ejercicios sutiles del cuerpo, que tenemos muchos, y la gente que... Y mucha gente las tiene. Yo veo... Hago cursos desde hace ahora casi 30 años. Son miles de personas, miles de personas que para empezar no las tienen. Y lentamente, progresivamente, con un poco de paciencia. Si solo, solo, dejamos de autoconvencernos que no podemos. Porque veo que los bloqueos que tenemos es nuestra testarudez a querernos convencer que el alma no existe. Nuestra testarudez a creer que el mundo es solo lo que vemos con los ojos. Es nuestra ilusión de poder. Porque el cuerpo, el físico, lo podemos tomar. Pero es tal como nos han educado. Es nuestra cultura también. Porque en esta época egipcia que tú comentas, todo el mundo lo veía así de esta manera. O también la gente que utilizaba esta terapia eran también unos alternativos. Exactamente. O sea, que también había la parte física. Pero el egipciano medio tenía siempre las cosechas, tenía... Estaba más en contacto con la naturaleza. Estaba más en contacto con la naturaleza. Y la naturaleza habla. Habla de esa presencia del divino en todo lo que está. Y entonces, cuando tú estás en contacto con la naturaleza, lo tienes. Y en nuestras ciudades, en nuestros mundos, en nuestro trabajo, la demasiada solicitación de nuestro cerebro con Internet, SMS, con todas las informaciones que llegan, no nos dejan tomar el tiempo de sentarnos entre nosotros y sentir la naturaleza, sentir nuestro cuerpo, como es nuestra planta también. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Y regresar... Entonces, el enseñamiento de los egipcios y los diseños, después los griegos y así, es realmente de regresar a tomarse cuidado de nuestra alma. Tomar cuidado del alma. Es eso que es la base de nosotros mismos. Regresar a... Es Filón de Alexandria, que en el siglo, primer siglo, contemporáneo de Cristo, que decía que tenía un grupo de terapeutas en Egipto, egipcio. Y también él decía, es la cura de todas las enfermedades, es regresar a nuestra alma. ¿Qué es mi alma? ¿Qué es mi alma? Hacerme mi pregunta, ¿quién soy yo? Y regresando a las cosas fundamentales, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? ¿La quiero gastar o la quiero vivir? Seguimos con los seis años. Sí. Estábamos en Egipto. ¿Qué ocurrió con esos seis años? Los egipcios han desarrollado entonces muchos, toda una profundidad de visión también de la conciencia, de todo, de cómo sanar dentro de nosotros los diferentes cuerpos. Por ejemplo, los sarcófagos uno dentro de otro, que representan... ¿Por qué la...? Representan los diferentes cuerpos. Sí, ¿por qué? Los muñecos chin, hay rusas, por ejemplo, también. No me lo había planteado. Son los diferentes cuerpos. Son los diferentes cuerpos. Por ejemplo, Tutankamón. ¿Por qué no pusieron en un sarcófago, dentro de otro sarcófago, dentro de otro sarcófago? Siete sarcófagos. ¿Por qué? Porque son los diferentes cuerpos. Cada uno, y la cosa muy bonita es ver en el Museo del Cairo las explicaciones de cada cuerpo sobre los sarcófagos. Hay una profundidad de comprensión de los diferentes niveles de realidad. ¿Pero realmente sirve para algo cuando una persona ha muerto hacer esos trabajos? No, hoy en día no. ¿En ese momento sí? Sí. En aquel entonces era para recordarse. ¿Era metafórico, digamos, más bien? Era metafórico, pero también porque así todos los sacerdotes tomaban conciencia. Entonces hacer esos... Un ritual. Es un ritual que ayudaba... La egipcia me utilizaba muchos rituales, y todos los rituales de la Iglesia Católica hoy en día son egipcios. Porque durante tres siglos el Egipto ha sido la cuna del cristianismo. Y he tomado mucho de la tradición. Hoy cuando veo una mesa, pues veo todos los elementos egipcios. Con el incienso, tantas cosas que son egipcias en la tradición. Entonces, estos rituales los tomaron lentamente los hebreos. Tomaron cosas de la Babilonia cuando estuvieron deportados de Babilonia. Tomaron cosas de los egipcios y lentamente esos eseños desarrollaron movimientos realmente de despertar de estas facultades, despertar a las realidades sutiles. Lo que llamaban ángeles. Poner nombres de ángeles. Todas las cosas ángeles del fuego, ángeles del aire. Entonces esa dimensión sutil y dar y empezar de nuevo esas vidas de comunidades que tenían. Con mujeres, niños, etc. Todo eso para decir que se fue desarrollando en el Egipto y mucho de las tradiciones cristianas hoy en día vienen de los eseños. Porque ahora el mismo Papa lo ha reconocido, Jesús ha tenido muchas influencias eseñas. Y entonces pues el mensaje de Cristo, es el mensaje de los eseños, es recordarse de la importancia también del amor. El amor es el sangre sutil de nuestra alma y la sequeza del alma es cuando nos separa este amor. Y entonces el primer enseñamiento es eso, es cuando Cristo dice, le piden, ¿por qué? ¿Cómo se hace para reconocer a tus discípulos? Y él contesta, porque se quieren los unos a los otros. A eso saben que son mis discípulos. No sé si hoy en día se perdió bastante, no sé si quedó algún reducto durante la historia, pero ¿cómo se recupera ahora esta terapia tal como se está aplicando en estos momentos? Hay alguien que la recupera. Entonces hay muchos textos que existen físicos, pero son parciales. Entonces, lo que mis primos, Daniel Mirroa Rivaudan y Ian Rivaudan, con sus capacidades de corporación, también han podido… Perdón, ¿capacidades de corporación? De corporación, de quitar su cuerpo y de regresar en el tiempo. Entonces… ¿Aquí están viajando en el tiempo? En el tiempo para recordarse de aquel entonces. Y entonces esos, haciendo este tipo de trabajo, de regresar en el tiempo, han podido también recuperar un cierto número de informaciones de cómo se usaban en aquel entonces, cómo se ha sido en aquel entonces. Ellos son quienes han recuperado esto a través de esta… Pero, vamos a ver, esta manera que explicas es un poco extraña. Extraña. Lo voy a explicar un poco… Ahora hay siempre más personas que llegan justamente usando la capacidad del alma. El alma conoce poco el tiempo. Nuestra alma es capaz de vivir y de recordarse también de la persona que ha sido en el pasado. Porque de experiencia en experiencia, el alma es capaz de recordarse qué ha sido, qué ha hecho. Y más te pones en contacto con tu alma, más regresan recuerdos de lo que ha pasado antes. Y entonces, que son capacidades, que no digo que sea una cosa fácil, pero es claro que si tu alma te nutre y te da de comer a tu personalidad, es como si lentamente te ayuda a recordar lo que has sido, lo que has vivido. Y siempre más gente, espontáneamente, llega a tener este tipo de información del pasado. Entonces, es importante hoy en día, con esas personas, otras personas que me están ayudando ahora, que son capaces de contarme lo que ha sido dos mil años atrás. Porque se recuerdan. Y entonces, siempre más, hoy en día, hay gente que se recuerda. Y eso nos da una información sobre cómo eran los principios, cómo se pensaba, cómo se vivía el día a día. Y es una cosa muy enriquecedora, porque nos ayuda a encontrar este lienzo con los conocimientos perdidos, la parte de los conocimientos que no nos ha llegado con esto. Entonces, también Mulua y Angi Badong son tus maestros. Sí, sí, sí. Has aprendido con ellos. He aprendido con ellos, sí, sí. Entonces, son ellos. Pues son... Ana es mi prima. Ana es tu prima. Sí, sí. Entonces, yo empecé cuando tenía 14 años. Con esta terapia. Sí. Tenía 14 años. Y mi motivación, para empezar, ha sido los croissants. Los croissants. Ah, ibas a verla no por la terapia, sino por los croissants. Sí, porque... Y de paso, tenías que escuchar la película. Exactamente, porque mi madre, cuando se convirtió en monje, no era muy fácil como estar con una monje. Entonces, pues, a mi padre me dio a la familia de la madre y el padre de Angi Badong. ¿Te dio? ¿Qué quieres decir? ¿Viste con ellos? Viví con ellos para que me puedan educar. ¿Espiritualmente? No. Para seguir mis estudios, todo, todo. Vale, te dejaron con ellos. Me dejaron con ellos. Entonces, yo crecí en esa familia. No sabía lo que estaban haciendo. No. Y... ¡Oh sí! ¡Oh sí! Y entonces, pues, me recuerdo que era pequeño y... Tenía 14 años. Y, pues, lo único que necesitaba eran dos horas que platicábamos. Desarrollándole los ojos sutiles, dor en las manos. Y después, yo no sabía lo que era, pero me quedaba por los croissants que había después. Que fue mi motivación principal. Tu espiritualidad es interesada, lo estoy viviendo, Bernat. Por lo menos al principio. Y después, lentamente, empecé. Pues, sí, empecé así. Empecé muy, muy temprano. Y entonces... Y después tuve ese rechazo. Luego, la adolescencia, ¿no? De la adolescencia. Sí. Pero creo que... Bueno, que te duró mucho. Que te duró mucho. Pero, porque tuve este rechazo, cuando me regresé, mucho más convencido. Porque habiéndolo rechazado, pues ya sabes la otra parte. Ya sabes dónde te lleva. Y ya no tienes por qué ir. Háblanos un poco de qué consiste la terapia. Porque no nos has explicado detalles. ¿Cómo se aplica? ¿Es por imposición de manos? ¿Por masajes? ¿Por aceites? Cuéntanos un poquito para que sepamos. Entonces, mucho de la terapia es el desarrollar las capacidades sutiles. O sea, capacidad de... Cuando tú mueves el alma dentro de mí, llegas a ver también los colores, pues, con un poco de... O sea, que trabajáis, que la gente desarrolle sus capacidades clarividentes, por decirlo de algún modo. Eso es lo que estudia una persona que quiere estudiar esta terapia. Exactamente. Para poder ver un poco más allá... De lo que ve la mayoría de gente. Exactamente. Que todos los tenemos. Porque yo me doy cuenta... ¿Y cómo se desarrolla esto? Bueno, por ejemplo, algún ejemplo... Sí, de verdad. Ejercicios. Ejercicios, prácticas... Que hay que hacer regularmente y lentamente te vas enfocando en lo que ya tienes. Pero bien te puedo decir que me ha sucedido en estos 30 años solo una persona que no veía nada del alma, del primer curso. Una sola persona. Todos los demás alumnos... Llegan, sí, al primero, al segundo, quizás. Pero realmente todos lo vemos. Entonces, pongo unas condiciones de luz en que podemos despertar estas facultades que ya están ahí. Todo el trabajo es convencernos... De que podemos hacerlo. De que podemos hacerlo. O sea, de estructurar los esquemas mentales que no podemos ver el alma. Ese es tu trabajo. Sí. Es... Todo mi trabajo es una estriptiza. Un estriptiz emocional. Sí. Emocional. Es quitarnos de encima toda la ropa... ¿Para eso la música también adecuada, no? Un estriptiz. Para ayudar. Para ayudar. Para ayudar. Y todo el mundo a desnudarse. Exactamente. Para poder desnudar la mente de tantos condicionamientos de lo que se puede ver o no se puede ver. Y entonces, que no son las gafas que tienen un problema, pero que realmente tú ves. Hasta que un día se abre. Cuando ya no puedes decir no. Y entonces pues llegas a ver. Esto es también desarrollar la posibilidad de las manos. De sentir dónde van con las manos. O sea, la visión. La visión. La percepción con las manos. La percepción. El oído. El oído también. El oído sutil. O sea, puedes oír. El olfato. El olfato. Eso es un poco más de práctica. Que hay momentos, te das cuenta, pero hay un olor. Un perfume. Y no sabes de dónde viene. Pero ese perfume, esencialmente, es el alma. Que por ejemplo, cuando está contenta... Ah, sí. Mira, en los extremos, el Padre Pío. Padre Pío, el Santo Pío, en Italia. Por ejemplo, se conocía porque tenía este odor de santidad. De santidad. Ah, sí. Ah, sí. Y eso, este... Tenía, según de sus... O sea, que se dolía antes de que llegara. Se dolía. Viene Padre Pío. Y según el humor, o según los milagros que iba a hacer, tenía un perfume diferente. Entonces, bueno, era Padre Pío porque tenía un alma increíble. Pero, desde tiempos antiguos, uno de los criterios para que una persona sea santa, es que tenía un odor, un olor de santidad. Y entonces, que se manifiesta como... Si tú le haces atención, te vas a dar cuenta que el perfume es un poco diferente. También hay un sabor que puedes sentir. También, cuando estás delante de una persona, si tú sientes, tragas tu saliva, te vas a dar cuenta que la saliva cambia el sabor ligeramente. En este momento que tú me estás hablando, intentas sentir el sabor. Es dulce, es picante... Nunca me había planteado que la saliva pudiera cambiar de sabor. Tampoco había fijado nunca la atención ahí, claro. Eso. Si te fijas, el sabor es diferente. ¿Por qué? Porque en este momento, yo, por ejemplo, este sabor es diferente porque estoy hablando contigo. Y entonces tengo un poco de tu sabor. Porque tu alma y la mía están comunicando. Y entonces, de mismo modo, llegan unas informaciones. Y un ejercicio que me gusta mucho hacer es... Intercambio de saliva. No. Es muy importante eso porque en una pareja... Cuando el beso, el momento del primer beso, es muy importante también. El primero. El primero porque cuando nos cambia de saliva, a nivel sutil, crea una cosa muy importante, una conexión. O no. O no. O dices, va a ser que no. Pero, te haces un beso y hay gente que después del primer beso, dice, no, ese no. No. Porque la saliva no le ha gustado bien. Porque la saliva está muy cargada con el sabor de nuestra alma. Entonces, si la saliva de alguien no te gusta, pues, bueno, quiere decir que... No quiere decir que sea imposible, pero que hay más trabajo que hacer. La saliva tiene mucho. Y mira, fíjate que Jesús, cuando curaba al ciego, ¿qué es lo que hizo? Entonces, tomó su saliva y lo puso sobre su ojo con la saliva. ¿Por qué la saliva? Porque sabía que tenía una parte también del sabor de su alma. Eso es lo que hacemos las madres con los bebés a los que lo pienso también. Con los hijos a veces le pones un poquito de... Intuitivamente, ¿no? Cuando se hace daño... O sea, la saliva es sanadora, entonces. La saliva es muy sanadora. Está muy cargada. Por ejemplo, a nivel sutil, tiene mucha, mucha energía. Condensa mucha energía. Y por eso que tiene un sabor diferente. Un sabor que, si tú eres escaso, es importante. Todo el trabajo es hacer caso a muchas cosas pequeñas como esas y para desarrollar lo que eres, para descubrir de nuevo quién eres. Bien. Y una vez llegamos a desarrollar todo eso, a partir de ahí, eso es el primer paso. Primer paso. Después, con esos... Eso es tu asignatura. Ya tienes que cubrir. ¿Qué más currículum necesitas? Y después, es poder ayudar a desarrollar la calidad del corazón. Abrir el corazón. Abrir el corazón. Es realmente... El servicio. El servicio. El don. Aprender a abrir esa capacidad de amar, de querer. Y que este flujo pueda ser un flujo concreto, que baje las manos y los brazos para poder ayudar, sanar a las ceremonias, ayudar a que la persona ella misma no llegara solita. Entonces, cuando... con las manos... si tú lo percibes con las manos, con los ojos, con el oído... Entonces, la enfermedad... O sea, que la sanación no sería con las manos en sí que utilizáis las manos, sino que en realidad está todo el cuerpo detrás, todos los sentidos... Todo tu ser. Todo tu ser ahí. Porque mucha gente los veo poner las manos, pero ellos están... Pero están las manos. Están las manos solo. Pero las manos son solo manos. Ayudan, de seguro. Pero si tú no estás presente, y eso es importante comprender, porque hoy en día se pierde. Ser presente ahora, en este momento, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo soy yo en este momento? Exacto. Y cuando tú estás presente, toda tu alma está evidente. Y entonces, el impacto que vas a tener sobre tu paciente va a tomar una fuerza. Y necesitas poco tiempo para ayudar. Entonces, ¿es tu energía la que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? Es por eso que cuando está tu alma, estás conectado. Ajá. Y si estás conectado, pasa la energía divina. Baja la energía, pasa la energía divina. Estamos hablando de energía divina. Es realmente eso. Y es el de la energía, como se dice antiguamente, del padre-madre. O sea, energía de arriba de nuestra conexión con el divino, pero también la energía de la tierra. También de la tierra. Feminina. Feminina y masculina. Porque cada enfermedad es un desequilibrio. Y el único modo de llevarle desequilibrio es unir las dos opuestas. La luna y el sol. Unir dentro de ti mismo. Pero para eso tienes que unirlos dentro de ti mismo antes. No puedes ser terapeuta si no empiezas por curarte activismo. Es por eso que hay muchas de las formaciones también. Aprender a ser buenos con nosotros mismos. Ser buenos amigos, quisiera decir. Buenos amigos de nosotros mismos. Y no ser un enemigo. Tiene que ser muy difícil ser alumno tuyo, ¿eh? Porque... Me dicen que soy exigente, sí. Es cierto. Pero de otro modo, creo que no es una exigencia. Es sencillamente un acompañar nosotros mismos paso a paso. Y puedo decirte que son los alumnos con más dificultades que han dado los mejores alumnos al final. Porque un alumno que no tiene muchas capacidades para empezar, cuando llega algo... Eso sí que es seguro. La emotiva. La gente que tiene muchas capacidades para empezar, ya tienen y se pierden. Pero una persona que empieza, paso después de paso. Yo mismo empecé, era el peor de los alumnos. Me recuerdo que durante mucho tiempo no llegaba a ver Laura. Hasta que un día, cuando decidí que ya no estaba hecho para ver la lectura de Laura, es en ese momento que llegó y empecé a ver. Cuando decidí que la lectura del alma, que se llama la lectura de Laura... Es lo mismo. Es como ver el alma. Es ver el alma. Cuando vi que me dije, me recuerdo de la noche, dije, ya no puedo ver y jamás voy a ver en mi vida. Después, el día después, me desperté y pude ver. Porque ya había dejado mi voluntad de ver. ¿Y cómo es un alma? ¿O cómo es un aura? Explícanos. Bueno, primero, te cambia completamente la visual, la visión. Porque el alma es así de bonita, es una cosa preciosa. Yo me... ¿En todas las personas? En todas las personas. La esencia de una persona es siempre bonita. La manifestación que tiene en este momento es otra cosa. Pero, si tú te fijas, te recuerdas, es eso que desarrolla el corazón. Es eso que desarrolla la capacidad de amar. Porque llegas a ver, llegas a ver todo como terapeuta, tienes que ver el positivo que puede desarrollar en la persona. ¿Dónde la puedes llevar? Si te fijas solo en la sombra, lo vas a dejar en la sombra. Todos tenemos, ¿no? Supongo que todos tenemos. Todos tenemos. Pero es como una llama y con las cenizas. Hay gente con mucha llama, pocas cenizas. Hay gente con poca llama, muchas cenizas. Pero cuando hay cenizas, tienes que sofrir sobre ellas y se despierta de nuevo la llama. Entonces, es importante comprender eso, es que todos tenemos un alma muy bonita. Y que habla de las capacidades que tiene. Bueno, pero no te escapes. ¿Cómo es? Porque me estás hablando de sus cualidades, pero ¿cómo es? Entonces, se manifiesta con diferentes niveles. El primer nivel es tu fuerza interior. El primer nivel es fuerza que tienes física también. La primera manifestación que se ve muy cerca del cuerpo. Que es cuánta energía tienes. Es la primera que es más fácil de ver. Es campo etérico. Es campo etérico. Es campo etérico. Después, el segundo es el campo de las emociones. Y ahí hay todos los colores de tus emociones del momento, de lo que vas a vivir. Entonces, vas a vivir, más emociones vives, más colores intensos hay. Más estás ahí que dices, sí, pero no. Sí quiero una vida espiritual, de acuerdo. Pero no tanto, no tengo que cambiar mi vida realmente. No quiero hacer eso. Más estás ahí un poco típido. ¿Tímido? No, entre calor y tibio. Ah, tibio. Tibio. Más tu alma es tibia y más los colores son la acuarela. Tibios. Son como la acuarela. Más una persona es fuerte, más implica y más los colores son brillantes. Son muy fuertes. Fuertes. Me recuerdo, te voy a hacer una anécdota para que te des cuenta. Estaba, cuando estaba practicando, estaba trabajando en la banca y la tarde y la noche estaba haciendo trampes. Ya veías el aura en ese momento. La vida tenía 14 años y entonces el desarrollo siempre pasa. Pero, entonces, ya estaba harto de tener colores blanditos. Un poco sí, pero no tanto. Pero sí, pero no sé. Tengo dudas. Quizás, quizás, quizás. Y entonces, pues me recuerdo una tarde, me fui y me dijo, voy al lugar más, ya estaba en París, más feo de París. Más terrible. Y me fui en un lugar que la policía no iba. Y me puse ahí, me puse sentado, era de noche, era de las once de la noche, me recuerdo. Y me senté y me puse y dije, quizás voy a ver a esta gente como es. Y vi colores en la gente que recuerdo todo, todo lo que la humanidad tiene. Pero vi colores brillantes, fuertes. Y aunque sean personas que no seguían un camino que yo pensaba muy bien, me dije, mira, fíjate en ellos. Ellos crecen más porque viven. Y no lo bueno como lo bueno, pero se viven. Quizás están andando en una dirección equivocada, de seguro, pero se ponen en discusión y se van a dar cuenta. Porque cuando vas completamente... Y no se podía decir que llevaron una vida espiritual. No. Pero vi colores que me dijeron, mira, están viviendo. Y el alma estaba contenta porque había algo que tenía que trabajar en esta vida y eso lo estaban trabajando. Y me dije, pues mira, ¿qué es mejor? Tú que acusabas esos de no estar en una vida espiritual, mira qué espiritualidad viven ellos. Una gran elección, ¿no? ¿Por qué se viven? Es una gran elección. Hasta aquel momento en que uno, que me estaba fijando porque tenía un color rojo y un arte, pero era tan bonito que me quedé asombrado. Y lo estaba mirando y no me fijé que él estaba mirando. Y me llegó hacia mí y me tomó y me dijo, ¿tú qué quieres de mí? Y en ese momento le dije, es mejor no explicar lo que estaba mirando el alma. Pero me dije, mira a este hombre. Y me gustó. Me gustó porque era él. Era el mismo. Se vivía. Y creo que es importante, sin hacer daños, es lógico, pero es importante tampoco ser demasiado tibio. El Evangelio de Juan Juan dice, Dios va a vomitar los tibios de su boca. Los colores que ves habitualmente aquí en nuestro mundo occidental, yo diría, apostaría por la tibieza o me equivoco. Sí, hay mucha tibieza ahora, mucha tibieza, porque hay mucha gente que está perdida en trabajo, en cosas que hacer. Está siempre haciendo y no tiene un minuto para saber si lo está haciendo de verdad y qué es lo que quiere hacer. Pero los colores muy a menudo que veo que están desarrollando son los colores de un cambiamento. O sea que siempre más gente se está despertando. El error más grande es el error del alma. Es cuando tú te paras. Pero para el alma, el error, como equivocarse, hacer una cosa que no tenía que ser hecha, no estar en equilibrio con su pareja o hacer... Bueno, si lo has entendido, para el alma, está bien porque has crecido. Pero la única cosa importante para el alma, sobre todo en el momento de la muerte, es cuando tú has crecido como persona. El resto, el momento de la muerte, porque acompaño a muchas personas en la muerte, no es lo que has hecho, el trabajo que has hecho, tu cuenta en banca. Todo eso, cuando llegas al final de tu vida, no tiene mucha importancia. ¿Qué es lo que queda? Es el amor que has vivido, el crecimiento que has hecho. Es la única cosa que es importante. ¿Y la gente se muere satisfecha de lo que has hecho? Si has vivido de verdad, sí. Los que han vivido de verdad, sí. De verdad, sí. Los que han vivido, pues, muchas veces... ¿Tibiamente? Claro. ¿Tibiamente? Pero los que han vivido tibiamente muchas veces se quedan con el enojo de no haber podido hacer vivir. Y se quedan... Y entonces, después lo que pasa es que después el alma lo va a vivir después de la muerte. Eso. Entonces, es mejor vivirlo. Terminar su vida completamente y no dejar atrasados. O sea, siempre es mejor hacer y equivocarse que no hacer. Que no hacer. Cuando no sabes a veces en la vida... Intentarlo. Bueno. Pues, si no sale, no sale. Si te equivocas, te equivocas. Pero, por lo menos, te has movido. Es el audacia. ¿Se dice así? Audacia. Es... Creo que es importante. Mira los grandes personajes del mundo. En el hinduismo, el budismo, el islam. Son personas de audacia. Porque se han atrevido. Aunque a vivir, sí. Pero han aprendido. Si tú vives una vida tibia, vas a tener una muerte tibia. Si tú tienes una vida vivida, es vivir... O sea, creo que es importante comprender eso. La vida está hecha para vivir. Y mucha gente nos morimos viviendo. Vivimos una vida de zombi. Y eso es la muerte del alma. Por eso tienen tanto éxito las series de zombis. Es que sí. Como las de zombis. Porque la gente se identifica. Pero, Bernard, a veces el coraje y la audacia, si quieres hacer mucho, también te puede llevar a perderte un poco o a estrellarte o a caer porque no te salga bien. Y hundirte y no saber remontar. También tiene sus peligros. Eso. Entonces, la vida espiritual, justamente, es la capacidad de hacer cuando hay que hacer. Ah, amigo. Y no hacer cuando no. 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 Es muy fácil. Y después mirarse. Mirarse después. O sea, una persona espiritual se cae como las otras. Ajá. Pero lo que cambia una persona que tiene un trabajo interior es que se alza más rápidamente. porque te caes más, quizás, más a mi luna. Porque estás más acostumbrado a caerte. Estás más acostumbrado a caerte y te pones de pie de nuevo. Pero, si no quieres caerte, te quedas en tu lugar. Entonces, y después es la capacidad de decir, no estás intentando una cosa, pero después me tomo el tiempo para mirarme y para crecer de lo que he hecho. O sea, como decíamos al inicio, para empezar, energía, pero también después capacidad de mirarte y observarte y decir, bueno, pues me he caído. Y capacidad de mirarme sin juzgarme y decirle, bueno, hoy, ¿cómo he ido? Es una práctica que el señor Buda. Es de noche, lo que hago yo antes de dormir. Porque la noche es como una pequeña muerte. Nunca sabes si vas a despertar. También. Pero, en general, sí. La cosa que me digo es que muchas veces, para saber cómo hemos vivido la vida, mira, fíjate en la noche. Si tú, en la noche, tienes pesadillas, muchas cosas, quiere decir que tu vida no has vivido. Si haces muchos sueños increíbles, en donde haces cosas maravillosas, significa que tu día es un poco tibio. Y la gente que no duerme, por ejemplo, que tiene insomnio, ¿ahí qué lectura no haces? Bueno, hay muchas causas. Eso es un tema muy grande. Depende de cada persona. Depende de cada persona. Pero, por ejemplo, la gente que… hay gente que no duerme mucho, pero vive una vida intensa. Tiene menos necesidad de sueño. Pero también hay gente que ya no quiere, ya no tiene sueños, ya no quiere soñar. Y se queda soñando de día. ¿Cuántas veces veo personas y se vean? Pues, para el extremo, son las casas de ancianos. Abres la puerta y ves gente que casi no duerme, pero está dormido de día. Es la vejez interior. La vejez no es la vejez del cuerpo. La verdad de la vejez es la vejez de tu conciencia interior. Y entonces, la juventud verdadera es la capacidad de constantemente, pues, hacer, intentar y mirarse. Intentar y mirarse. Es como los alquimistas que decían, solven y coágula. Mucha energía, pero también luego reposo para estudiar la situación. Seguimos hablando un poquito de la terapia. También creo que utilizáis unos aceites. Cuéntame un poco. Entonces sí que tocáis a las personas que tenéis unos aceites. Cuéntame qué tipo de aceites son y por qué son importantes. Entonces, ¿por qué? Estas son las usanzas egipcias y eseñas. Este uso de las esencias, de los aceites. Porque es un diseñamiento de María Magdalena, que ha llevado eso. María Magdalena, que era una eseña. ¿Quién era María Magdalena? ¿Es alguien importante para ti? Mucho, mucho, mucho. Bueno, dos minutos. ¿Quién era María Magdalena? Sí, pero el libro estamos perdiendo el libro. No te preocupes que yo no lo pierdo. Luego volvemos a las aceites. ¿Quién era María Magdalena? Es que te he visto la pasión en tus ojos al medio de entonces. María Magdalena es realmente una persona que ha sido un gran diseñamiento para mí. Me fui a hacer el recorrido de María Magdalena. La leyenda dice que se fue en Francia y yo estoy convencido. Tenía esta pasión del aceite. Ella tenía razón por los aceites. Los aceites, sí. Porque quería usar los aceites es usar la ayuda de las plantas, como la medicina. Pero de un modo, o sea, tomar las plantas y tomar la esencia de la planta, el alma de la planta. Para que el alma de la planta pueda ayudar a sanar tu alma. Entonces, fue una cosa muy bonita. Y recuerdo una cosa muy interesante de la leyenda de María Magdalena, que se encontró en una cueva. Porque ella está, que se llama la Cueva de María Magdalena. Claro. Y estaba buscando y decía, si Dios es uno, ¿por qué hizo tantas plantas, tantos aceites de cura diferentes? Porque si Dios es uno, habría tendría que haber un solo aceite que podría curar todas las enfermedades. Si Dios es uno, ¿qué es el sol? Pues hay un solo sol. ¿Por qué todas las plantas diferentes? Dios nos ha olvidado. Y entonces, pues dijo, voy a buscar, porque era una mujer. De armas tomadas, que decimos aquí, ¿no? Sí. Hay que leer el evangelio de María Magdalena. También porque teníamos, con los hombres que tenía alrededor, tenía que ser. Tenía que ser. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso con los hombres que tenía alrededor? No, 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 no entiendo. Pues he peleado con San Pedro. Ah. San Pedro lo decía. Pero, ¿cómo el Señor Cristo te dio enseñanzas a tu mujer que a nosotros nos dio? No la valoraban. 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 Fue una discusión en la iglesia durante mucho tiempo porque el momento más importante de la Iglesia… O sea, no ha sido que la Iglesia no la valorara, sino que en su momento tampoco. Tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo estaba adelante, también con las mujeres? Estaba avanzado en su tiempo. Avanzado. Estaba avanzando con su tiempo. Entonces, la Iglesia… El momento más importante de la Iglesia es la Pascua, ¿no? En la resurrección. ¿Quién fue la primera testiga de la resurrección? Unas mujeres. Y además, ¿por qué María Magdalena puso el aceite sobre la cabeza y los pies de Jesús? ¿Sabes que poner el aceite sobre la cabeza? Solo una persona que es mazarida, antiguamente los hebreos, es para ser un rey con los aceites, era el sacerdote que ponía los aceites sobre la cabeza del rey para hacerlo rey. O sea, solo a alguien que consideras mazarida le dejas poner aceite sobre tu cabeza. Entonces, ¿por qué es difícil aceptar? Yo no vi hasta ahora una representación de María Magdalena con las manos encima de Cristo. Solo el obispo pone las manos encima del sacerdote para ser un sacerdote. Entonces, hay que decir que Jesús lo consideraba en su arte más arriba que él. Es difícil. Hay muchos comentarios de la iglesia primitiva. ¿Por qué fueron las mujeres? Cuando María Magdalena dijo a los apóstoles, Jesús lo vimos, ¿está vivo? ¿No la creyeron? Y se fueron a verificar. A verlo. A verlo con los ojos, porque era mujer. Pasamos a eso. La cosa más importante es comprender que ella estaba buscando este aceite único. El aceite que podía comprar todos los aceites. Entonces dijo a sus hermanas, a su pequeña comunidad, se encerró y dijo, voy a encerarme en una cueva. Ustedes me van a dar de comer. Yo no quiero salir hasta que yo había encontrado el aceite único. Tomó todos sus aceites, tenía un agujero para que llegaran sus aceites, el sol, la luna, nada más. Y después se quedó algunos meses de comer regularmente, de beber. Y después ella pidió de salir. Y no tenía aceite. Porque había comprendido que el aceite único era ella. Porque ella intentaba meter el alma del mundo, el alma del sol en un aceite. Pero entendió que no se podía. Cada planta tenía su calidad, pero un color. El único modo de llegar al blanco, la unión de todos los colores, era de desarrollar el aceite interior, que es el alma. El aceite es el alma. Es una ayuda del alma. Sí, cuando ponéis aceite es una metáfora de alguna manera que estás diciendo. Es también porque la cualidad de la planta, la energía de la planta, que ayuda a la persona donde ella no llega. Es un aceite que la persona puede dar al paciente para que él lo utilice también en su vida. ¿Qué le da? Porque sabes que el aceite llega inmediatamente en el sangre. Es el antiguo modo de ensanar. ¿Y de dónde salen hoy en inglés estos aceites? ¿Quién los hace? Entonces hay diferentes personas que lo hacen en Francia, en Suiza, en Canadá, en España. ¿Es especial para vosotros? ¿Es especial para esta terapia? Pues sí, para otras terapias también. Pero son personas que tienen una calidad, porque no es solo el aceite, pero después hay la consecración del aceite. ¿Cómo se hacían antiguamente? ¿Cómo se hace en la iglesia todavía? O sea, llenarlos de algo de… Está consagrado especialmente, pero no es cualquier aceite. Con rezos, 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 con un movimiento. Es como se hace en las tres etapas de la consecración antigua. Entonces, pero es una persona que realmente tiene esa calidad del aceite y la da al aceite. Y pues me doy cuenta que muchas veces son personas que quieren mucho, porque no se puede hacer mucha cantidad de aceites, pero son una cosa que cuando las tienes en manos, sientes ya la vibración, tanto con el sonido, con los besos, con la meditación, con la presencia. Esos aceites han sido nutridos para que se despierte la alma de la planta, contenidos en ellos. Y qué tipo de… ¿Podéis sanar, ayudar a sanar cualquier tipo de enfermedad? O es más algún tipo de… O sea, cualquier persona puede acudir con cualquier tipo de problema o explícame un poco… Bueno, los que me llegan muchas veces son las personas que la medicina, sin medicina ya no puede… Que están desahuciados por la medicina. Que ya dicen, voy a donde sea. Donde sea. Bueno, los milagros no son en nuestra posesión porque hay alguien que se ocupa de eso. El jefe se ocupa de eso. No hay milagros. No hay milagros. No hay milagros. Pero lo que hacemos es realmente una sanación progresiva de los cuerpos con resultados que van a ir más en algunas personas, menos en otras. Depende también del trabajo que van a hacer. Pero son sanaciones que van a implicar también un trabajo interior de la persona. Hace forma de implicación. Hace forma de implicación. Una implicación. O sea, no es solo una terapia que se pueda hacer. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad que tiene mal de cabeza, lo puedo quitar en mal de cabeza. Pero no me da mucha satisfacción porque me parece ser un farmacéutico. No, es mejor que tomar una pirula porque a la persona no le voy a ayudar a comprender… Como un desperdicio. Me parece un desperdicio lo que más nos interesa a nosotros. Podemos decir, tienes dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué lo tienes? ¿Qué es lo que tú no quieres entender de ti mismo? ¿Qué es lo que tu alma, no quieres huir de tu alma y que hace que te llenes la cabeza de pensamientos talmente tanto como de hacerte venir un dolor de cabeza? Entonces, es eso que es importante comprender de dónde viene, explicarlo y ayudarlo a nivel energético para que lentamente también el cuerpo pueda encontrar un modo de sacar esta energía, estos pensamientos sin el mal de cabeza. Pero eso cuando te viene una persona que está desahuciada, no sé si hay tiempo para eso, ¿no? Es complicado. Es complicado. Es complicado. Pero lo hacemos, depende de cuándo. Si le queda poco tiempo de vivir, ahí ya no queda tiempo. Pero es importante comprender que la muerte no es una pérdida, no es un fracaso. Lo importante no es que la persona viva o muera. Cuando una persona te llega y ya está en condiciones terribles, bueno, no puedes hacer milagros. Pero al menos que la persona se vaya en paz. Si hemos conseguido eso, la persona muere más fácilmente y no tiene que esperar que la desagregación del cuerpo expulse el alma. Sí, mira, precisamente veo que hay gente que le cuesta muchísimo morir. Personas muy ancianas que realmente están ya tumbadas en una cama durante meses o años y que los médicos dicen, se está muriendo, se va a morir. Y en cambio aguantan y aguantan. Iría un poco por ahí. Exacto. La gente no quiere irse quizá porque está asustada. ¿Por qué? Hablame de esto. Es muy interesante porque en esta civilización, bueno, en esta cultura vivimos eso, ¿no? De que la gente no... No sabe morir. Cuando lo lógico es decir, bueno, si ya ves que ha llegado tu hora, que ya eres más una molestia que otra cosa, lo mejor sería pues irse. Sí. Ahí nos agarramos. ¿Qué ocurre ahí? Entonces, es importante comprender que realmente es el momento más importante de tu vida porque... El de la muerte. El de la muerte porque es un momento impresionante. Vas a cerrar el círculo de tu vida. Llegas a la conclusión. Entonces, es el momento en que tendrías que tomar las lecciones de tu vida. Mirarte atrás y mirar, bueno, qué es lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que iba bien, lo que no iba bien. Y entonces ahí te puedes morir en paz. Pero muchas veces la gente no quiere tocar los puntos porque tu alma te pide de tocar los últimos puntos que en tu misión de vida... O sea, no se mueren para evitar esa revisión. No quieren. Mueren mal. Mueren mal. ¿Por qué? Están todavía no aceptando que está terminándose el círculo. O no quieren, por ejemplo, estar enojados contra alguien y no lo llegan a cambiar. Entonces, pues, todo eso, muchas cosas, por ejemplo, o no quieren resolver una cosa de la infancia, por ejemplo, que han tenido. Es por eso que algunas personas, por ejemplo, cuando llegan a la muerte, regresan a la infancia lentamente, van hacia detrás. Entonces, el alma puede, la personalidad puede decir, quédate conmigo, alma. Pero si tú te quedas y no quieres morir, pues se crea una tensión que es dolor, que hace dolor. Y esa tensión va a hacer que hay un momento en que el cuerpo no aguanta la alma dentro. Y el alma no puede hacer. Y mueres mal. Mueres con sufrimientos, con morfina, con todo lo que es. Y no tienes una muerte... O sea, se puede morir sin dolor, a pesar de que tengas... Con menos dolor. Con menos dolor. O sea, por ejemplo, con el cáncer, que se está desagradando mucho. Pide una enfermera y muchas enfermeras te dicen, hay pacientes que llegan que se mueren rápidamente y hay personas que se esperan hasta el final. Y mira, cuando una persona tiene cáncer, que se han abierto las puertas del cielo, como se decía antiguamente. O sea, tu alma te da la posibilidad de morir. Porque es el momento. Yo he llegado al momento. Uno lo sabe, supongo. Sí, lo llega a saber. Se puede saber también, si tú estás escuchándote, un año antes. Un año antes. Empieza un año antes. Te hablo de las muertes normales, no te hablo de accidentes, de carretera... Un año antes empiezan los siete vientos, que se van a deshacer. Pero no voy a hablar porque se puede dolor mucho. Pero empiezan los siete. El primero de los vientos se va lentamente. Si tú continúas y no te das cuenta, tu vida está llena, etc. Pasa el primero, el segundo, el tercero. Hay gente que puede también pedir. No es grave si se han ido tres vientos. Porque puedes siempre decir, pues quiero tener una prolongación, un tiempo más. Una prórroga. Una prórroga. Puedes pedir a tu alma una prórroga. Ah, sí. Puedes negociar. Puedes negociar. Puedes negociar. Puedes negociar. Hasta la muerte. Hasta la muerte. No, pero lo he visto en personas. Se han hecho problemas. Pero con una intención muy clara. He visto, por ejemplo, una alma que dijo, yo quiero, mi hija tiene el plan de mí. Por amor, quiero tener algunos años más. Y esa persona, vi milagros. Pero eso es el alma que hace milagros. ¿Por qué hay amor? ¿Y por qué no lo haces? Por ti. Por tu gloria. Pero con la motivación. Pero la cosa más importante es saber por qué lo haces. Y si realmente pides a tu alma, quiero más tiempo porque tengo una misión importante, entonces te viene dado más tiempo. Y lo importante es que hay este negociado. Tú puedes escoger. No es que ahí arriba te dicen, tienes que morirte hoy a las doce. No. Tienes unas, meses, hay unas ventanas. Tienes una ventana. Tienes una ventana. Los antiguos hablaban de ventana. No de ventana, de puerta. Las puertas del cielo son abiertas. Las puertas se abren. Pero no quiere decir que... Tienes la posibilidad de irte. Pero puedes... Es verdad que vienen a buscarte. Sí. Tú te has acompañado muchas... ¿Quién viene, Bernard? Es muy bonito. Es muy bonito. Siempre vienen ahora. Hay diferentes pasajes según cuánto la persona está abierta. consciente con su alma, hay lo que llamo las guías que van a venir primero. Vienen para acompañarte, para saber, para hablar contigo realmente, profundamente. o de día, si eres consciente, o de noche, en su caso. En su caso. Pero siempre hay esto. Que tú seas consciente o no, siempre llegan. Después, hay etapas y querías estar ayudado por parientes. ¿Cuántas veces los ves llegar? Son almas que llegas a ver, que se acercan y hablan. Contribuyos a parientes fallecidos. Fallecidos, fallecidos. Que llegan y ayudan. Para prepararte. Y muchas personas, pues, más adelante vas en la edad y más la gente los ves. Muchas veces la gente mayor no lo dice porque piensa que nos van a entender. Pero los ven. Y realmente llegan. Entonces, estás ayudado. Y después, cuando llega el momento, si lo has escogido y no es porque ya no puedes más, pues llegan personas en dos. ¿De dos parejas? No, de una pareja. De personas que hacen eso de trabajo. De ayudar a la persona a quitar el cordón de plata. El famoso cordón de plata que va a unir. El que no es por aquí. Es por aquí. Es el que te pusieron que una hora antes de tu nacimiento, un poco más antes. Una hora antes. Una hora antes. Seis esperando la última hora. Sí. Una hora. Es una media. Es una media. En Saadland. Y entonces, es el único momento. Y entonces, son dos que las ponen. Y son dos. Cada vez que están. Porque cada gesto divino, tiene que haber dos plantantes de masculino y femenino. Porque Dios es uno. Entonces, cuando se toca a cosas tan preciosas como la vida, ellos siempre son dos. Representan las dos. El padre y madre. Solo el padre y madre da la vida. El padre y madre. Ayudar a la muerte. A la muerte. Pero es una cosa muy bonita. Muy... Es uno de los momentos más... Más bonitos de mi vida. Cuando una persona se va. ¿Y has presenciado algún nacimiento? No. Todavía no. Ah, iba a decir. Porque igual... Igual. Igual. Puede ser igual de bonito. Es. Igual de. Te iba a preguntar si los nacimientos también están acompañados. Sí. Ahora sí. Sí, sí. Entonces, yo acompañé a mujeres embarazadas. No pude presenciar. Porque no eras el padre. Porque no era padre. Todo el mundo era el padre. Por razones obvias. Pero no pude presenciar. Me hubiera gustado. Me gustaría presenciarlo. Pero realmente lo veo, el alma, cómo se encarna, cómo habla con la madre. Como en los sueños. Lo has visto. Sí, sí, sí. Pero es una cosa muy bonita. La alma gira alrededor de la madre. Y esa... El alma del bebé. Del bebé. Gira alrededor de la madre. Sí. Durante el embarazo. Sí. Y llega, entra, después va, entra, sale. Como un niño pequeño. Que va entrando y saliendo, estudiando terreno. Eso. Y aprendiendo a conocer a su madre. Conocer... Y entonces tiene mensajes. Llega a comunicar muchas veces en el sueño. Y poniendo a la madre en una condición de interiorización, la madre llega muchas veces, cuando son seis meses, siete meses, a oír una voz, un pensamiento de la niña. O de la niña. Es una cosa muy bonita. Esos milagres más grandes. Es el don más grande que nos ha dado el divino. Es de hacer la vida, de dar la vida, de dar la luz. Es la posibilidad, es el don más grande que el divino nos ha dado. ¿Utilizáis la meditación en vuestra...? Sí, mucho. Háblame de la meditación. ¿Qué piensas? ¿Cómo hay que practicarla? Es muy importante. Tenemos que levantarnos cada día a las seis de la mañana para meditar. Eso eran tiempos antiguos, cuando se hacían las prácticas de meditación así intensas. Pero yo muchas veces hablo de la meditación activa. Creo que hoy en día tenemos unas vidas tan intensas que es difícil hacer como antes, tomarnos cinco minutos, diez minutos de meditación. Hablo de silencio, sí que es una palabra más fácil. Es sencillamente un encuentro con mí mismo. Y la cosa más importante ahora creo que hoy en día es aprender a meditar viviendo. O sea, estar haciendo lo que uno hace, pero con más presencia. Estar aquí y al mismo tiempo sentir qué es lo que está pasando dentro de mí. Qué es lo que vivo. Y un poco la meditación en lo que decía era utilizar las palabras de San Francisco de Asís. Que decía, un hombre que trabaja con sus manos es un hombrero porque hace y no piensa lo que hace. Hace, es un hombrero. Una persona que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. Es un artesano porque hace, pero al mismo tiempo piensa. Dice, pues bien, pero lo podría hacer mejor e intenta hacer mejor. Es un artesano, es un arte. Y una persona que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. Y creo que hoy en día, la meditación de hoy en día es ser artista de nuestra vida. O sea, hacer las cosas, fijarse en lo que hacemos y ponerle más corazón, más vida, más sangre, más de nosotros, más alma. O sea, para ti la meditación sería presencia del agua. Ahora, ahora creo que es la meditación más adaptada. Ahora, en estos momentos es lo que hace falta. Sí. Yo soy una persona que me gusta mucho meditar. Meditar a la antigua usanza. A la antigua usanza. Estás hablando ahora, ¿no? Sentarte allí y estar en silencio. Fui crecido en un monasterio. Eso dejaba las huellas. Eso me lo tienes que contar. La experiencia. La experiencia. Una historia budista, ¿no? Sí, una historia budista, porque teniendo una madre monja, pues un poco cambia la idea. ¿Qué hiciste tú para merecer unos padres así, los dos tan fuerte, no? Tan fuerte, sí. Para el niño pequeño. ¿Cómo lo vivías tú? Pensabas que todo el mundo tenía una vida similar, supongo, porque dijiste, todo el mundo debe tener una madre monja. Sí. Pues no es que te haces la pregunta, sobre todo porque teniendo un padre ortodoxo, muy apasionado por la religión hindú, una madre budista, entonces tenía todas las religiones, pero con un niño que crece, yo no veía diferencias. Entre las religiones. Entre las religiones. Entre las religiones, porque en el pensamiento de un niño no llegas a poner separaciones, ni entre papá y mamá, es todo junto. Entonces, yo crecí con todas esas religiones, y tengo dentro de mí, estudié mucho el hinduismo, lo estudio todavía, estudio el budismo, estudio la biblia, leo a menudo la biblia, leo a menudo la biblia, leo a menudo la biblia. Mientras otro, el islam, estoy leyendo ahora el corano, porque encuentro muchas enseñanzas en el corano. Para terminar, has hablado en muchas ocasiones de lo divino. Sí. ¿Qué es? Descríbeme qué es para ti la divinidad, cómo lo ves. El divino es todo, estamos inmersos en el divino. O sea, en este momento estamos hablando, y todos ustedes sienten una presencia, y esta presencia, que es la vida, es el divino. Y sencillamente, ser consciente, como una madre que tiene a su hijo en la otra habitación, puede estar lavando los platos, los trastes, pero la madre, en su conciencia, está pensando al niño que está en la otra habitación. Y si el niño llama, la madre automáticamente va. Entonces, para mí, el divino es eso, es como una madre que piensa a su hijo. Es sencillamente la presencia suya que llena cada poro de tu piel, cada célula que tengo yo dentro. Porque siento que la maravilla de mi cuerpo, mira qué maravilla es, que me llega, que hace caminar, que me hace hablar, que me hace pensar. La maravilla de la vida, de toda esta tecnología que nos permite ahora llegar a tanta gente que no nos permitía antes. Todo eso es un milagro. Para mí, el divino es, darnos cuenta de cuánto milagro es la vida. Y para eso, la llave para mí, para descubrir el divino, es agradecer. Es agradecer por la vida que tenemos. Agradecer por el cuerpo, por el espacio de experimentación que tenemos, que es la tierra. Por lo que comimos, por lo que bebemos. Es agradecer por respirar y por lo bueno que es la vida. Y más agradeces y más la vida te da. Y hemos olvidado de agradecer. Te cortas del divino cuando ya no lo agradeces. Cuando ya piensas que todo es un divino. Pero tenerte en cuenta que el amor de los demás, las relaciones que tienes, los amigos, son las cosas más importantes de la vida. Las relaciones, los amigos, las personas que quieres son diez veces más importantes que tu trabajo, que tu dinero. Porque son las cosas que te llenan la vida, son las personas que quieres. Entonces, es agradecer por eso. Eso es el divino. El divino eres tú. Estas son las personas que no se escuchan. Es la imagen de Rumi, de un grande musulmán, un sufi musulmán, Rumi también, contemporáneo de San Francisco, que decía que Dios es un grande plato de plata. Que se extrayó contra la planeta eterna. Y se hace tantos pedacitos, ¿no? Que somos nosotros. Y cada vez nos estamos buscando los unos a los otros. Para volver a hacer el plato. Para volver a hacer el plato y para espejarnos los unos a los otros. Entonces, cada persona que encuentro es como si me recordara la maravilla del divino. Entonces, regresar a hacer niños para poder encontrar la maravilla de la vida. Eso es lo que no hemos perdido. Cuando lo perdimos es que nos estamos alejando. Pero no es el divino que nos aleja. Siempre somos nosotros que nos cortamos de él. Y se ven en la aura como un pequeño recorte aquí que indica los estados depresivos. Que cuando te alejas de él. Pero eres tú. Pero eres como el sol. Está siempre, 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 dando luz. Y también en las partes más terribles de París. Y las auras de los que vi el tío pensaba que eran muy rojas. Rojas. No me gustaba el rojo. Hasta ese día. Hasta ese día. Y ahora me dicen que no. Pero una persona pero al menos se vive. Y el sol llega también a él. Y ver el alma. El alma es esta estrella del divino que llevamos todos y que luce en nuestros ojos. Muchas gracias Bernardo. Gracias. Y gracias a todos. ¡Vamos a ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!